Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos A Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango Nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador Sus raíces no la penan, ni rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión ¿Cómo están amigos? Ya estamos aquí en Apodaca, Nuevo León En el 168 aniversario de lo que es esta fundación De este bonito municipio de Nuevo León Y bueno antes que nada quiero agradecerle por ahí Lo que es al taconazo veloz de Bryan Texas A la familia Sánchez Balandrán También por ahí a Rosales Récord A mi compadre Pedro Rosales A mi compadrito El Payo Martínez El fotógrafo de ahí de la colonia Santa María de Guadalupe De elegido la mula, más conocido como la mula Ahí de Ocampo Tamaulipas Pues ya estamos por acá en Nuevo León Mira primera vez que estamos grabando Y pues no pueden faltar las carretas Mira, de hecho dice que hay carretas en renta Por ahí Mira que bonito nada más Cuara el Mongas dice Y pues como siempre pueden ver 100% familiar las cabalgatas también aquí en Nuevo León Y pues muy contentos de estar por acá Ahora sí que grabando esta primer cabalgata Y pues muy agradecidos con mi comadrita La Potra de San Luis Comadrita pues ahora sí Muy agradecidos por la invitación Usted es oriunda de aquí ¿verdad? Así es, así es, buenos días Y pues aquí andamos Y aquí andamos Y aquí andamos, va a andar conmigo este día Ahora sí como invitada Y como ahora sí la anfitriona En estas bonitas fiestas de Apodaca, Nuevo León Porque usted es oriunda de San Luis Potosí Pero que ejido es ahí O Matehuala, San Luis Potosí Madre, Matehuala Solo para toda la gente que sigue las páginas Después de las cargas de San Luis Y bueno pues aquí vamos a andar Ahora sí grabando ¿Qué es amigo? Aquí vamos a andar grabando todo esto Y pues bueno, vamos a Ah, era por allá un avión saliendo Estamos cerquitas aquí de que Del aeropuerto Del aeropuerto, está en Apodaca ¿verdad? Bueno pues ya vamos a darle para allá a mi potra Y vamos a ver la banda Se oye por allá Arre compadre Arre compadre Bueno por aquí están las camisas conmemorativas De lo que es Este la De la fecha Del aniversario Y bueno Aquí está Toda una gran fila De hermanos cabalgantes Don Pepe Botas Donde podrás encontrar Sombreros, tejanas Cintos, botas Billeteras Y accesorios para damas Cuenta con sistema de separado A dos meses Aceptan tarjetas Pluma de regalo al escoger En la compra de cualquier sombrero Cuenta con envíos a cualquier parte de la república Y al extranjero Su distribuidor Silver Bull Don Pepe Botas Ubicado En el 4 y 5 Hidalgo Zona Centro Ciudad Victoria Tamaulipas Teléfonos 834-177-2331 Y 834-114-8713 Don Pepe Botas Tu mejor inversión Encantado Y recuerda En este mes de marzo Recibe vales En tu compra del mes Del 15% Recibe un vale Del 15% Del valor de tu compra En compras de contado Durante el mes de marzo Del 2019 El vale aplica En artículos De la misma categoría Periodo para canquear Tu vales Del 1 de marzo Al 31 de mayo Del 2019 No aplica Con otras promociones Don Pepe Botas Con el caballo Como es Si le echamos un solicito Con pateo O no se si por allá Ya tenemos Ahora le traemos un solicito Para todos los compras Que traen sus caballos Bailadores Nos vayan a presentar Un problema Ánimo Y a por fin de celebranza Estamos a punto De comenzar En municipio hermoso Y aquí Vamos Vale Y aquí Ya bueno Miren nomás Miren nomás Que chulada De caballo Acá viene otro Miren Aquí estamos En el aniversario de Apodaca, Nuevo León Muy contentos de estar por acá en estas tierras Ahí muy agradecidos también con mi amiga La Potra de San Luis Y bueno aquí a ritmo de banda Moviendo a los caballos Compadrito, ¿qué ha habido? Mira los mata, aquí nos encontramos a todos los hermanos de caballo Mira nomás Y ahí están en un prisón Míralo A este lado por ahí está Caballitos de alta escuela Ven ahí compadre Aquí viene compadrito Saludos compadrito y arre Míralo, míralo Es un gusto saludar Hay un avión por allá porque aquí estamos Donde está el aeropuerto internacional Vámonos A ritmo de banda Caballitos de alta escuela ¿Cómo estamos compadre? Arre compadre Aquí estamos Dale, dale Aquí estamos Mira pues muchos conocidos aquí Muy contentos Muchos hermanos de a caballo Y bueno Ahí va mira A ver si lo levanto otra vez Por ahí Ahora sí Caballos de alta escuela Mi compadrito Por ahí lo conocimos hace tiempo aquí En Nuevo León Y por acá Este lado también está acostando un caballo Un poquito hacia adelante por favor Atrás del laboro patrio Donde están las autoridades Vamos a invitarlos Y son tan amables Vamos a recorrernos Y vamos a ponernos detrás De la bandera A nuestro laboro patrio Buenos días a todos Amigos, amigas Gracias por acompañarnos En esta celebración De la cabalgata tradicional En el aniversario de Apodaca Nuevo León Hace más de 400 años Por estas tierras Un colaborador portugués Gaspar Castaño de Sosa Recibió la merced De manos de Diego de Montemayor Y de Luis Carvajal Y de la cueva Para fundar La estancia Castaño En las inmediaciones De lo que hoy es El Ojo de Agua Se fundó La estancia Castaño En el marco Del centenario De los festejos De nuestra municipalidad Se estableció La tradicional cabalgata Para rememorar Las andanzas Del colonizador portugués Gaspar Castaño de Sosa Apodaca es La capital industrial De Nuevo León Casa del 60% De los parques industriales Y gracias a todos Por participar Pues el aplauso Licenciado César Garza Cabalgantes Autoridades Invitados especiales Comenzamos A la una Nos vemos en los Vesos Charro Santa Rosa El 168 aniversario De Apodaca Nuevo León Da ¿Cómo están? Buenas, buenas. Van a pie, oiga que bonito carro. Saludos. Familia que es? González, familia González presente. De aquí de? Cabalgatas, de Apodaca. De Apodaca, mira que bueno. Dios te los bendiga mucho. Ya re re porque nos alcanza. ¿Cómo estamos compadrito? 100% cabalgatas familiares, oiga. Es su hijo. Es mi hijo. Su hijo, mire que bueno. Familia que, perdón. Rojas, ballena y rojas y barra. Andile pues, pues a divertirse. Dios los bendiga. Y ballena, puente. Y re porque nos alcanza. Y ancho ballena, puente. Ok, compadrito bueno. De aquí mero a divertirse con la cabalgata, compadre. Gracias. Gracias a ustedes, gracias. A divertir señores, mira que chula de caballo. Saludos, saludos, compadritos. De aquí por los hermanos de a caballo, acá en Apodaca, mira nomás. No puede faltar el carretón, compadrito. Compadritos, ¿cómo estamos? Padre, mira nomás. Pues aquí todos los hermanos de a caballo, que buenas, buenas. A divertirse. Ya van a hacer el recorrido por el centro, aproximadamente unas dos horas. Y llegan allá a lo que es al, a lo que es el lienzo charro, por allá de Apodaca. Donde van a estar por allá también los payasos. Lienzo y charro y pista cruces de Tula, Tamaulipas. Próximamente carrera de caballo. Lienzo y charro y pista cruces de Tula, Tamaulipas. Lienzo y charro y pista cruces de Tula, Tamaulipas. Lienzo y charro y pista cruces de Tula, Tamaulipas. Tula, San Jorge. Ubicado en Tula, Tamaulipas. Reservaciones. 832-32-606-99. Cuenta con cómodas habitaciones para que puedas descansar. También cuenta con salón para tus eventos sociales. Tula, Tamaulipas. Quinta, San Jorge. Y bueno, por ahí vienen más. Más gente de caballo, más hermanos de caballo. Más gente de caballo, más hermanos de caballo. Y las damas de caballo pretentos no pueden faltar. Va despacio en su paso, pero va de frente al camino. Una historia va quedando atrás. De su vida mucho hay para contar. Se las cuento a quien esté corrido. ya se incorporaron a la cabalgata, a divertirse 100% damas de caballo también, miran los más presentes aquí bueno, 100% familiar sin los cabalgatas, tanto aquí en Tamaulipas, Nuevo León y en toda la República Mexicana y no pueden faltar las carretas, mira ya vienen las últimas, todas engalanando esta bonita cabalgata el 168 aniversario de Apodaca, Nuevo León pues mira, una gran variedad, con familias, con muchas mujeres, muchas damas de caballo aquí va el carrito, mira nomás, adiós, adiós, saludos, saludos acá viene otra, mira, muy bonita, compañeritos, saludos, saludos y acá viene la otra también, la más rústica, muy bonita la carreta aquí compañeritos, saludos, mira toda la familia ahí, presentes y bueno hasta luego ¡ själva! ¡jajaja! Ahí se ven todos los cascos de los caballos Y aquí estamos en Apodaca Muchas gracias por Esto es la plaza municipal Claro que sí Y pues platícanos ahora sí que Estamos muy contentos de que nos hayas invitado por acá No hombre, al contrario Muchas gracias por acompañarnos Ya sabes, siempre te ando invitando Y te ando diciendo que Apodaca Y que San Luis, pues ya me viniste a saber que sí Que Apodaca sí es cierto Porque tú eres de Matehuala De Matehuala, San Luis Potosí Nuevamente, ahorita no se escucha, saludos a toda la raza por allá Claro que sí, saludos Saludos para Matehuala, saludos para San Luis Todos los paisanos por allá Para algunos que me conocen por ahí De Cedral, San Luis Potosí De los Medina, saludos para todos Mis amigos de Medina Para San Ramón de Martínez Para amigos de Tamaulipas que tengo De Tula Tantos, tantos Ahí disculpen que no los nombre uno por uno Pero son bastantes Oye, aquí estamos en la plaza principal Y bueno, va pasando toda la caballada Mira, son bastantes caballos Ahora sí que estamos aquí Aquí sí hay gente de caballo Bastante, bastante gente a caballo Tanto que ya hemos visto esta cabalgata También que por ahí que nos decías ¿Verdad? Que se junta mucha raza Sí, sí, bastante Muy bonito Y bueno, vamos aquí al lienzo charro Ya nos vamos al lienzo Hay cabalgantes Hay muchos saludos para nuestros amigos cabalgantes Que vienen de San Luis Potosí De Allende De Aramberri Aquí hay bastante gente de todos lados Amigos, pues ahí les encargo Para que también sobre todo Sigan esta página Escuelas y caballos Muchos tamaulipecos por aquí También vimos Y pues estamos muy contentos Y bueno, ya nos vamos a ir rumbo Al lienzo charro Donde va a ser ahí por ahí Este caballos bailadores de la cuadra Sí, ahí nos seguimos viendo Ahí estamos por Escuelas y caballos Ah, porque nos alcanzan compadre Que bonita canción El casco de los caballos hoy no más Bueno, vamos llegando al lienzo charro ¿Cómo se llama? Santa Rosa Santa Rosa Aquí de Apodaca Nos adelantamos en la cabalgata Porque ahora sí nos quedamos atrás Bueno, compañeros Estamos con la cuadra ¿Cómo se llama, perdón? Cuadra el invasor Cuadra el invasor Mira, y ahora sí que traen Puro caballo frisón Están, son de baile todos Me imagino, ¿verdad? Sí Bueno, pues esta alta escuela Y pues bueno, aquí lo están Ahora sí cepillando Y aquí están esta chula de caballos Acá está el otro Bueno, pues aquí estamos Desde el lienzo charro de Apodaca En el 178 aniversario De su municipio Y bueno, pues aquí No podían faltar los caballos bailadores A ver, compañeros Pues ya listando todo Cuadra sin presente, ¿verdad? Aquí es lo que es en el aniversario de Apodaca Pues ya no interrumpimos Ya van a poner ahora sí las monturas ¿Con cuántos caballos traen, compañero? Ocho ¿Ocho? Ocho caballos Ocho caballos ¿Son cuántos frisones? 7 7 de frisones Y una española ¿Una española? ¿Una yegua? ¿Es aquella que está allá? Sí Ya nomás Andale Está bueno, comparito Y pues bueno Aquí traen Mira, vienen caballos más Pues bueno, son parte De lo que va a hacer el show Ahorita aquí en esta cuadra El J-R Y está bueno Van a hacer el show Ahorita, ¿verdad, compañero? Sí Está bueno Pues aquí estamos Ahora sí que es de Apodaca Ya lo están poniendo guapos Mira ¿Qué es lo que está echando, compañero? Aceitito Chao, chin Andale Para que amarre Para que Desenreda el pelo Desenreda el pelo Mira, está bueno, compañero Bueno, pues aquí estamos Ya nos vamos para allá Porque ya viene la cabalgata Me dijeron Vamos a levantar el dron Aquí estamos Por ahí va llegando El autobús de los cadetes De Linares Del señor Rosendo ¿Cantú? ¿Cómo estamos amigos De Espuelas y Caballos? Pues bueno Ya estamos aquí En el Lienzo Charro De Apodaca, Nuevo León Como pudieron ver Por allá están Los caballones Esos trizones ahí De diferentes cuadras Donde van a presentar Su show ecuestre Aquí ahorita En este bien bonito Lienzo Charro Y pues muy contentos De estar por acá Ahora sí que Grabando este bonito evento El 168 aniversario De Apodaca, Nuevo León Aquí estamos Por Espuelas y Caballos Y arre Porque nos alcanza Pues mire Yo vengo de Tamaulipas Oiga Y hace muchos años Cuando vine por acá Nuevo León Que estuve viviendo Cuatro años acá Eran muy conocidos Aquí los ¿Cómo se les dice? Duritos, chicharrones Los duritos, chicharrones Preparados Por ahí por San Luis Como que ya están Un poco más conocidos Pero todavía en Ciudad Victoria Todavía como que Por ahí todavía no Y por eso hace rato Oiga Yo esta salsa Te hago a la boca Para mí es para unos huevos Estrellados Y la penas Y también hacen Lo que son las tostadas Con chile Tostadas, bañadas Bueno pues aquí estamos Lo que es en la cabalgata El 68 aniversario De Apodaca, Nuevo León Dios los bendiga Que vendan todo Gracias Y por acá Vimos ahorita al señor Por aquí tiene dulces Ahora sí que Son artesanales Son hechos Vea de En casa Mira nomás Que chulada Pocadas ahí Bueno, darle poquito Aquí era para que se vean ¿Cómo están? Y bueno Pues acá hay más Aquí estamos Ya apunto Ahorita que llegue La cabalgata Aquí estamos Sigue llegando Familias Y bueno Aquí estamos En Apodaca Apodaca, Nuevo León Ahora aquí nos encontramos Unos caballos Que están por acá Compadre ¿Y ahorita qué dijo Compadre? Esos caballos no comen Se ahorra el alimento Dijo Y también bailan Compadre Y bailan Y pues bueno Son cintos Aquí están No pueden faltar Los cintos Sombreros Botas Y usted también Es artesano Sí, artesano Es como talabartero Sí, talabartero Andile también Y aquí se encuentra En el municipio De Apodaca De Apodaca Andile pues bueno Pues aquí tiene Ahora sí que Ahí le estaba adornando Todo para que quede A la medida Y aquí estamos En la cabalgata Del 168 aniversario De Apodaca, Nuevo León Bueno y quiero mandar Un agradecimiento Muy especial A los patrocinadores Que hicieron posible Que después Las Bicabellos Estuvieran presentes En este bonito lugar En el 168 aniversario De la cabalgata De Apodaca, Nuevo León Por ahí también Vienen caballos bailadores Y por ahí también Va a estar el señor Rosendo Cantú En la música Y por ahí muy agradecidos A mi compadito Taconazo Veloz Hasta Brian, Texas A la familia Sánchez Balandrán También a Rosales Records A mi compadito Pedro Rosales Hasta Atlanta, Georgia Al Payo Martínez Fotógrafo En la coluna Santa María de Guadalupe Mejor conocido Como La Mula En Ocampo, Tamaulipas Y ahí mi compadre Homero Vázquez Hasta Houston Por ahí mi compadito También este Ahí mi Beto Mi compadito Mi Beto de Linares De Linares Beto Cortés Que por ahí Muchas gracias compadre También la vez pasada Por las glorias Adiós, adiós, adiós Y pues bueno Pues aquí estamos Ahora sí que En este bonito lugar No habíamos venido por acá A unos municipios Ya un poquito más Es la primer cabalgata Más bien que andamos Así que grabando En la ciudad Y todo Ahorita nos quedamos Un poquito atrás Pero Pero este Pues nos tuvimos que venir A Lienzo Y aquí vemos Que es un lugar Muy transitado No sé que carretera Estamos ahora sí Estamos a punto De llegar La cabalgata Y aquí estamos Con el señor ¿Cómo se llama? Oiga José Cruz Don José Cruz Y platíqueme Pues ahí estamos Platicando ahorita Que es gente de a caballo ¿Verdad? Así es Un saludo a la familia Villanueva Del ejido de Parras Coahuila De San José de la Unión Un saludo a toda la familia Y es muy bonito Esto de las cabalgatas Espero que la gente Se siga Este Incorporando A ver este tipo De actividades Muy interesantes Muy bonitas Un saludo a toda la gente Pues aquí estamos De Lienzo Charro Así que Muy bonito Aquí en Apuaca Nuevo León Dios me lo bendiga mucho Y ya re Nos alcanzan Gracias Ritmo de banda Mira nomás Llegando Aquí a Lienzo Charro Santa Rosa Salud compadrito Un saludo Aquí estamos Mira nomás Donde estemos Comparos Hoy nomás Estemos en Tamaulipas Nuevo León En San Luis Aquí es lo mismo Señores Puros hermanos De caballo Y mucha música Mucha música Bueno va Bien ganando También Lo que es el alcalde Aquí de Apuaca Y luego Aquí a Ritmo de banda Bueno va Pues la clásica La segunda Himno Nacional De México La banda de Zacatecas La banda de Zacatecas La lubr ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí estamos! ¡Apodaca! ¡Venganse para acá! ¡Aquí estamos grabando para escuelas de caballos! ¡No es que chula caballos! Bueno, te van a bailar los tres. Compartan, compartan. Estamos en Apodaca, Nuevo León, señores. ¡Cuadra RM! ¡Nos despide! ¡Apodaca! ¡Por aquí es Remi! ¡Mira nomás! ¡Qué chulada! ¡Tres caballos brindones! ¡Bailando! 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 ¡Nos despide! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Adiós, señores! ¡Adiós, señores! ¡Adiós, señores! ¡Adiós, señores! ¡Porque si es así, caemos fuerte! ¡Adiós, señores! Siempre recordando que ese tipo de eventos son 100% familiares Y bueno, ya están regalando silencios, a ver si llegas acá Esto es un show de payasos, muchas gracias Conocen a Escuelas y Caballos la página, que bueno Es lo que me gusta de que alguna de perdido cuando viene a lugares que no es tu tierra Lo conocen y me encontré mucha gente que sigue la página Muchas gracias a todos ustedes Muchas gracias, muchas gracias Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, vete, vete Ahí viene la primera Hey, hey, hola, hola, gracias por seguir la página, gracias Ahí viene Menos 100% Van a jugar, van a jugar Van a jugar Mira, por allá salieron los chavitos No, cuando ese evento 100% familiar, que bonito se pone ¿Vete? De Washington, Texas Y por ahí también viene mi compañito Vento Cortés Hasta Linano, Nuevo León Pues aquí estamos, compañeros Lomesa Pues aquí estamos bien, hermanos ¿Estamos? Que bonito se pone por esto, por acá este ambiente ¿Estamos? No, no se escucho ¿Qué van a ganar? Niños o niñas Y bueno, ya empieza el concurso de los niños De las niñas Niños o niñas Mira nomás cuanta gente hay Sopoque hombre Porque es bueno Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta Vuelta, vuelta Vuelta mito, un gusto Vuelta, vuelta Vuelta, vuelta 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 con la bellina La gallina, la gallina ¡Vamos! Vuelta, vuelta Vuelta con la gallina Mira, 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 ahí Quiere para donde se salga Sí ¡Ah! ¡Corre recio, corre recio! Se le peló no despiden no despiden suelto la kaynari suelto la kaynari La cuadra, ella es, Matilde Mira esa cuadra así, la aparición por aquí Que según la mitología fue el primer caballo que llegó a estar entre los dioses Es, Pegaso El dios de la divina distancia, iluminado por la luz de la verdad Es, Apolo Una doncella con el privilegio que solo la sangre real le da a ella es, Marta Y ahora, abriendo camino a su paso, un ejemplar que impacta con su incomparable presencia Y ahora, ella es, Destemolo Hombre reo incansable, con el ámpetu que solo el puede tener Aquí llega la unidad Bueno, pues aquí ya que empezó lo que es la cuadra sin el show de caballo Bailadores, son así varios Son tres frijones, una española Son siete al parecer, son siete frijones En un ejemplar digno de admirar Siempre unidad Y por encima de los demás Fortaleza definida El único que puede ocupar Un nivel místico El señor El señor Dios mío Siempre los dulces, los algodones, siempre se nos atraviesan las cámaras Bueno, pero ya es clásico En cada lienzo que vamos Si no hay Ahora sí que Algodones Pues no Fiesta Un particular de caballos Por ahí nos platicaban ahorita Son siete frijones Seis frijones, perdón Y una española Una yegua Y mira que buen caballo Bueno, como van a tus lugares Aquí están los caballos Seis frijones Una yegua española Es el show de la cuadra Ha llegado el tiempo de disfrutar El espectáculo que conquista Y que domina cada vez más El ámbito ecueste Orgullosamente desde la Sultad del Norte No, no se rey No, no al Boleón México Estamos, un parato la raza que estás Compartan, compartan Estamos aquí en Nuevo León Desde Tamaulipas Nos venimos para acá Y muy contentos Muchas gracias por los patrocinadores Por traer y aquí sigue el show después de Cuadras Gin, aquí, ahí va a decir. Cuadras Gin! ¡Qué chula! ¡Qué chula, vengan! Y bienvenido a toda la gente bonita de Santa Rosa, Coate, Nueva León. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Este es el imponente espectáculo de los caballos bailadores más bonitos de México. ¡Cuadras Gin! Aquí estamos, recuerden a Podaca, Nueva León, 168 aniversarios. Dios me lo bendiga mucho y arre, porque nos atrasa. Y si ustedes les aplauden, el baile es más bonito. ¡Vengan los palmas! 100% familiar en este ambiente. ¡Qué chula, qué chula! ¡Vengan a todos bailar! ¡Vengan a todos libres! ¡Y al ritmo de la música aplaudiendo! ¡Eh, eh, eh! ¡ILES MARLCAH! La reina del cuadro 5 Por cierto La izquierda de la que mata Hacemos un patite Han sido campeonas De baile A nivel nacional Campeona a nivel nacional Ahí está la reina del cuadro 5 Bueno ¡Vamos! ¡Vamos! Estaba la paca, la pinta Las sombras de un veterinico Con las arras botaban las ojas Con el dedo para caer ¡Vamos! 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 El aplauso bonito para el señor de los cielos Bueno, aquí vemos que está llegando también un gran guerrero de nuestra cuadra Montando el pony A nuestro buen amigo Omar Que es parte esencial de la cuadra zinc Y viene Él viene a bailar con este pony Y viene a bailar con este pony Porque se han dormido A los vayan de boca Ahí les mandan guampones pa' que no vuelan a bailar Aquí podemos ofrecer como el señor de los cielos de su cliente Se ríen Se ríen de este atreñimiento ¿Qué onda aquí pony? ¿Eso es todo lo que trae un men? Las borras y lo sucediente con el estilo Ahí va la cabra, mira cómo está baila Es la cabra, es el burro Y mi compadre Spocky Y el burro está boreal Y los baila al ritmo de El Chuter Style Bailando Ahora sí que hacen suela ahí con el púlparo Don Pepe Botas Donde podrás encontrar sombreros, tejanas, cintos, botas, billeteras y accesorios para damas Cuenta con sistema de separado a dos meses Aceptan tarjetas Pluma de regalo al escoger en la compra de cualquier sombrero Cuenta con envíos a cualquier parte de la república y al extranjero Su distribuidor Silver Bull Don Pepe Botas Ubicado en el 4 y 5 Hidalgo, Zona Centro, Ciudad Victoria, Tamaulipas Teléfonos 834-177-2331 y 834-114-8713 Don Pepe Botas, su mejor inversión en casados Y recuerda en este mes de marzo recibe vales en tu compra del mes del 15% Recibe un vale del 15% del valor de tu compra En compras de contado durante el mes de marzo del 2019 El vale aplica en artículos de la misma categoría Periodo para canquear tu vale del 1 de marzo al 31 de mayo del 2019 No aplica con otras promociones Don Pepe Botas Todas las promociones 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 Y los dos promociones Pero en este momento Terminó un plazo Santa Rosa de Apodaca, Nuevo York. Muchísimas gracias, gente bonita de Santa Rosa, gracias a Noruega por recibirnos y invitarnos a este bonito evento, hoy cuadra sin los caballos bailadores, más bonito que todo México presente. Bueno, por aquí ya sigue el señor Rosendo Catú, aquí ya, para combinar esta bonita fiesta que se está dentro de los aniversarios de Apodaca, Caballones. En las nubes de un pérdido, tristemente cantaron mi vero. ¡Gracias! 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 A mi manchera Aunque me siento buen gallo Me pierdo con las caderas A un bajo no vale paio A una dama Lo que quiera Y de dónde viene el compadre Y de dónde viene Ya de ahí está el Bolímpano A ver aquí estamos Arre 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 Aquí lo que es Dos vicios clásicas de canciones Gente de a caballo Y bueno pues aquí estamos En la Fodaca Nuevo León señores Arre According ¡Gracias! 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 Bueno y quiero mandar un agradecimiento muy especial a los patrocinadores que hicieron posible que Espuelas de Caballos estuviera presente en este bonito lugar en el 168 aniversario de la cabalgata de Apodaca, Nuevo León. Por ahí también vienen Caballos Bailadores y por ahí también va a estar el señor Rosendo Cantú en la música. Y por ahí muy agradecidos a mi compadrito Taconazo Veloz, hasta Brian, Texas. A la familia Sánchez Balandrán. También a Rosales Records, a mi compadrito Pedro Rosales, hasta Planta, Georgia. Al Payo Martínez, fotógrafo de la coluna de Santa María de Guadalupe, mejor conocido como La Mula en Ocampo, Tamaulipas. Y ahí mi compadre Homero Vázquez, hasta Houston. Por ahí mi compadrito también, ahí mi Beto, mi compadrito mi Beto de Linares, de Linares. Beto Cortés, que por ahí muchas gracias compadre, también la vez pasada por las glorias. Adiós, adiós, adiós. Y pues muy contentos de estar por acá. Dios me los bendiga mucho y ¡arre porque nos alcanzan! Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! Música 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 Música